¡Uy, salve de calaburín! ¡Sombre, salve, salve, salve! ¡Qué salve! ¡Eh, güey! ¡Yo te lo puse un paro, güey! ¡Venle el pelo! ¡Yo, yo! ¡No puedo agarrar nada, güey! ¿Perdón, la cachucha, güey? No, ya me la puse. ¡Ahí está, ahora sí! . . . . . . ¡Gracias! 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 ¡No le pegas! ¡Ay no! ¡Vale! ¡Se lo van a clavar! ¡Gracias! 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 ¡La que quiera! ¡Van a ser una mamada! ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vamos a volver para la Lazaro! ¡Arre, quírenlo, quírenlo! ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Gracias! 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 ¡No mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!